Este es el mapa del gasto público en educación a nivel mundial. En Estados Unidos hablamos de unos 655 mil millones de euros para el sector educativo. Francia invirtió 127 mil millones, Italia 75 mil millones y China 415 mil millones de euros. En América Latina para 2020, Colombia ocupaba el décimo lugar, aportando un 4,5 de su Producto Interno Bruto a la educación de los colombianos. Claramente el país no podría competir contra potencias como Estados Unidos, o China. Pues mientras estos países invierten entre 400 y 600 mil millones de euros en educación, Colombia solo aporta 13 mil millones de euros. Y a pesar de que en el gobierno Duque salieron a decir que con 47.3 billones, el sector educativo es el sector con más recursos en los últimos tres años, esta cifra no se hubiese logrado sin la presión de las marchas estudiantiles en contra del gobierno. Lo que nos llamó la atención es que el sector educativo solo fuese el de mayor financiación durante los últimos tres años. Eso quiere decir que hubo otros sectores a los que el gobierno le dedicó más dinero. Y nos encontramos con que Colombia aumentó el gasto militar un 4,7% en 2021, es decir 10.2 billones de dólares, lo que lo convierte en el segundo país que más gasta en guerra en América del Sur, en contraste con el puesto 10 en el sector educativo. Aún así escuchemos estas palabras de este congresista del Centro Democrático. Yo hace unos minutos he visto un trino del senador Wilson Arias como diciéndonos, señalándonos de que aquí están los senadores y representantes que no quieren apoyar la agricultura y que no quieren apoyar la educación. Entonces, claro, nosotros creemos que hay un excesivo gasto de funcionamiento en agricultura y en educación. Razón por la que el senador Wilson Arias le metió severo regaño. Escuchen bien este congresista del Centro Democrático. Según él, hay exceso de inversión en agricultura y educación y por eso se opone a la adición presupuestal. Hágame el favor, no ven el hambre, no ven la falta de oportunidades. Lo que quieren es más plata para los banqueros. La mía es pro pobre, pero además pro reactivación, pero además pro multiplicación de la inversión, pero además pro demanda efectiva. La que hemos presentado es la que dijimos en campaña y que estamos intentando. Darle recursos no solamente al agro, sino sectores productivos de la economía real y no del capitalismo parasitario y rentista, que ha sido, entre otras cosas, la usanza de sus gobiernos. Y no pudieron paliar ni la crisis económica, ni producir soberanía y seguridad alimentaria.